En declaraciones, un programa para Radio Pichincha, una entrevista de Orlando Pérez específicamente a Leonidas Issa, confiesa que votó por Luisa González en las últimas elecciones. Dice que, bueno, él iba a votar siempre por la izquierda y la única que había en ese momento en la izquierda era Luisa González. Al parecer no se equivocó el hombre. En eso le vamos a dar la razón, porque si lo hubiera hecho por Novoa, ahora mismo no sabiera dónde meter la cara a Leonidas Issa. Así es, en una entrevista de Orlando Pérez con Leonidas Issa, le preguntan si votó por Luisa González en la segunda vuelta y Leonidas Issa lo afirma. La izquierda debe unirse si queremos hacerle frente a la derecha neoliberal en el 2025. Unidad, dice Mashi Rafael, unidad, le dice así. Pero bueno, esto es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos a Región Network News Breaking News. Bueno, estamos en otra plantilla, no disculpan. Pero ahora les comentamos de que Leonidas Issa manifestó de que él habría votado por Luisa González en las últimas elecciones, en 2021, pero en la segunda vuelta. Perdón, en el 2023, dando, bueno, ustedes saben, la situación fue bastante difícil para Luisa González porque tuvo, tuvo que prácticamente luchar frontalmente con todo, con todo el aparataje mediático y contra una situación que, como vio al país, que fue el atentado contra Fernando Villavicencio, al cual se lo cargaron todo el mundo a los correístas. Fue una estrategia, obviamente, por un lado macabra, pero por otro lado eficaz para así cambiar la opinión pública porque todo el mundo se quedó así como que, mmm, fueron los correístas, mira, son los malos. Pues no, 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 pum, vota por Novoa. ¿Y cuál fue el efecto de esa votación? Pues 15% del IVA, menos, por supuesto, para el Estado y así un sinnúmero de falacias que metió Novoa para lo que se está sufriendo ahora mismo. Bien posible, sabe, que tal vez para mayo también se quiten los subsidios, aumentando aún así, que ya se está sintiendo ya en los mercados, supermercados, en todo el mundo. Ya se está sintiendo el costo, el costo por el alza del IVA. Bueno, esa fue, esa fue la situación. Entonces, Leonidas Issa, volviendo al tema, manifiesta de que él votó, él votó, directamente lo dice así, lo confiesa, que él votó por Luisa González. Y lo que hemos estado diciendo en otros videos. Luisa González, la Unión Issa sabe, sabe de que de alguna forma no tienen mucho, mucho chance para llegar a la presidencia. Según nuestro punto de vista, nos podemos equivocar, obviamente. Entonces, Llama está diciendo siempre, hay que, la unirse, la izquierda debe unirse. Pero no necesariamente yo creo que se lo está diciendo a los políticos, yo creo que se lo está diciendo a todos los grupos indígenas que conforman la CONAE. Porque, llegado al, llegado al, llegado al, llegado al hecho, llegado al hecho, los que han estado poniendo al poder en los últimos dos periodos, ha sido, bueno, desde Moreno, mejor dicho, hasta ahora, ha sido la sierra. Y por donde se encuentran la mayoría de estos grupos sociales, ¿no? Porque, llevados también por el, por el mensaje de odio, que ha funcionado muy bien para los de la derecha, los, ellos han votado por los grupos neoliberales. Porque ellos siempre, se ha visto, en el mapa electoral, se ha visto, mira, gana aquí, gana acá, donde están los sectores indígenas, la derecha gana ahí. Entonces, por más que digan que no, banqueros, pues salgan a, salgan a reclamar, ellos son los que los han puesto ahí. Entonces, tienen una cuota de responsabilidad bastante grande también. Entonces, eso yo creo que Issa más bien está tratando de cambiar esa mentalidad, no, ya tenemos que unirnos, vamos a apoyar ahora a la izquierda. No dice apoyemos a correr, porque ahora, grupo de izquierda más fuerte que tiene, al parecer, el país es nuestra revolución ciudadana, y también, bueno, Leonidas Issa, que también ahora, también está como candidato para la presidencia. Pero, bueno, escuchemos lo que dijo en entrevista de Leonidas Issa con Orlando Pérez. ¿Nos puede contar por quién votó en la segunda vuelta? Bueno, este, yo como había sido muy crítico a la derecha neoliberal, efectivamente, yo había votado. Cuéntelo, cuéntelo. Bueno, yo creo que no es importante esta cuestión porque es... Pero votó o no votó por Issa. O sea, hay que darle eso también. El hombre es sincero, es franco, es que, créanme que yo tengo amigos que votaron por lazo, ¿ya? O sea, y por lo menos no se han quedado con ese odio de que, ah, bueno, ni importa que el país esté despedazándose, ni importa. Lo importante es de que no vuelva a correr. No, 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 no. Eso, o sea, y yo no digo, bueno, es que voten todos ahora por correr. No, 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 o sea, tenemos que ser conscientes, ser conscientes de en qué gobierno estuvimos mejor. Ok, digamos que antes de correr había un gobierno mucho mejor que el de correr, entonces nos inclinamos allá. No, pero no hay otro que estuvo, que ha dado una, ha mantenido en paz al país y le ha dado un progresismo. Entonces, yo tengo amigos que ellos se arrepentían, dicen, oye, qué vergüenza me da decir que yo voté, porque yo salí incluso posteando en redes sociales y alazo y apoyo a todo el mundo y después, uff, qué duro, qué duro decir que me equivoqué, porque a nadie le gusta, a nadie le gusta admitir que se ha equivocado, entonces mejor ya no tratan de no hablar de política. Algo contrario que otro dice, no, hermano, a mí yo puedo reclamar y decir, estoy tranquilo, estoy, me siento en paz, porque yo no he votado por ninguno de estos de la derecha, porque he conocido la historia y he visto cómo ellos han dañado el país. Entonces, Isa también, Isa también, o sea, se ríe, se ríe, porque a la final, o sea, ustedes saben, la conciencia de uno, por lo general, no te va a traicionar, o sea, cuando quieras mentirte a ti mismo vas a dar señales. Entonces, ¿qué pasa? Mejor le dice, sí, exacto, yo soy de izquierda, voté por Luisa, o sea, así haya un montón de grupos que no les guste. Yo voté por Luisa González y con eso también le hace un guiñito también a Correa, mira, estamos contigo, les gusta o no les gusta, porque recordemos, Isa representa y mucho, mucho de los grupos indígenas escuchan la voz de Leonidas Issa. Hay otros, obviamente, que tienen sus discrepancias o lo que sea, pero muchos, lo que diga él y lo que mande, por lo general, lo van a hacer, claro, de ahí a, por lo general, se ha visto, ¿no? Pero, pero, amigos, este, yo creo que ya con la situación de cómo ha llevado el país, a, cómo la derecha ha llevado el país a estos límites, y como ustedes ven que cada vez se están retrocediendo mucho más a los niveles que estábamos antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, o sea, es como que, o sea, como quien dice, tienen que darte palo, pero tan duro para que te des cuenta, y bueno, ah, bueno, ya, 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 si tienes razón, tienes razón. Es como que dice cuando, o sea, te remueven tanto el piso para que entiendas, o sea, ni siquiera, bueno, directo los grupos de izquierda, de nuestro país, sino que los mismos de la derecha, o sea, te temienten y te remienten y te traicionan y te retraicionan, es como que hay un punto donde vos despiertas y dices, ya, o sea, basta, ya aguanta, ya, es como, no, no, hasta ahí no más, pero, bueno, es lo que yo digo, esperemos que la sociedad haya aprendido, ¿no? Porque cuando va, supuestamente, la cosa iba a estar mejor, igual, todo chévere, toma, con Lázaro, el cambio, el encuentro, que iba a ser un mejor gobierno que Correa, que lo iba a arreglar en 100 días, que bla, 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 toma, yo no puedo hablar directamente con, por, por gobierno de Moreno, un gobierno nefasto, pero lo que pasa es que llegó con la cara del gobierno de Revolución Ciudadana, pero, ahí, pegó tremenda traición, entonces, la gente fue engañada, acá ya sabíamos con Lazo, y no veo cómo es la situación de estos gobiernos, pero, o sea, la gente votó, se puede llevar por campañas publicitarias, nuevas tendencias en la moda, y bla, 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 bueno, bueno, esperemos, esperemos que la gente haya aprendido, pero, al parecer, Isa sí, sí se da cuenta de eso, y, ahora mismo, es como que está queriendo decirlo, como un secreto a voces, voten por Luz Sars. Ok, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, y nos vemos en la próxima, saludos. Gracias. Gracias.